Yo comparezco aquí invitado desde hace tiempo además por los amigos empresarios segovianos a hablar de un tema que les afecta directamente, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas. Un tema al cual yo me he dedicado mucho tiempo antes de mi nombramiento como fiscal general. He dado muchas charlas, conferencias por toda España y me faltaba precisamente Segovia, que es mi tierra y es donde más a gusto me encuentro. Los empresarios de Segovia me pidieron que hablase sobre este tema. Yo cancelé toda mi agenda por estas cuestiones porque tengo otras cosas que atender ahora, pero bueno, el hecho de que sea en Segovia y que yo viva a cinco minutos andando de aquí, pues ha hecho que hoy sí que mantenga esta intervención y que comparezca aquí entre todos. Paralelos no, hay temas que no tienen nada que ver con esto, que ahora se están produciendo. Bueno, pienso muchísimas cosas, pero como comprenderán ustedes, yo tengo dentro de cuatro días o cinco días que comparecer ante los representantes de todos nosotros, ante donde reside la soberanía del pueblo español el día, el miércoles, y lógicamente sea ellos a quien me debo y a quien debo dar explicaciones cumplidamente para que todos ustedes se enteren o sepan cuál es mi posición respecto de todo lo que está ocurriendo. Como les digo, es que no puedo hablar nada de esto, sinceramente, compréndanme. Yo lo siento muchísimo, se lo digo sinceramente, y siento mucho que estén todos ustedes aquí presentes, pendientes de mis palabras, pero es que aquí lo que me trae es hablar del tema de la responsabilidad y la pena de las personas jurídicas, de los empresarios, y esto que yo comprendo, comprendo su interés, comprendo su presencia, comprendo el interés de todo el mundo en saber mi opinión. Sí, ya le digo que no puedo pronunciarme al respecto, se lo digo de verdad, y lo siento muchísimo, le aseguro que lo siento muchísimo, su pregunta es interesantísima, se lo digo de verdad, pero me tengo que morder la lengua, no puedo responder, hasta que no responda ante quién tengo que hacer. Y además vamos a empezar.